se queda o se va? se queda se queda o se va? se queda se queda se queda se va? se queda se queda se queda o se va? 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 se va o se queda? se queda o se queda? ¿Se va o se va? ¡Se va! ¿Qué le parece? ¿Se llama el revalo de los cuatro? ¡Ya!